Las autoridades de tránsito y transporte de Barranca Bermeja reportan siete accidentes durante el fin de semana, uno de ellos con el resultado fatal de una persona muerta. La víctima se identificaba como Ramiro Melgarejo. El informe lo entrega el oficial de guardia, Fernando Lizarazo. El reporte que tenemos con respecto a la movilidad en el distrito de Barranca Bermeja es de 64 comparendos. Se inmovilizaron 24 vehículos. Se nos presentaron siete accidentes donde desafortunadamente se presentaron siete personas lesionadas y uno chizo. Esta persona fallecida fue de un accidente que ocurrió en la vereda del Palmar, en el corregimiento del centro, el día 3 de abril, aproximadamente a las 16 y 50 horas, donde dos motociclistas chocan y llevan sus ocupantes, uno lleva a un ocupante y la otra motocicleta, pues van tres personas en este vehículo. En este accidente resultaron las cinco personas lesionadas, pero una de ellas, debido a la gravedad de las lesiones, fallece horas más tarde. Para las autoridades el balance no es positivo por la muerte de la persona mencionada. El balance independientemente de que fueron prácticamente cuatro días, un puente largo, pues es lamentable en el sentido de que hay una persona fallecida, ¿cierto? Así no nos hayan ocurrido siete accidentes, en otras semanas antes nos han ocurrido más, pero el simple hecho de que hay una persona fallecida es muy lamentable, es muy triste porque es un hogar barranqueño que está hoy en luto, ¿cierto? Y realmente eso para nosotros como tránsito es triste. El exceso de velocidad sigue siendo el factor principal de los accidentes de tránsito en las vías del distrito de Barranca Bermeja, han dicho las autoridades.